Estar alerta, estar alerta, no solamente a nosotros, sino a todos los ciudadanos. Usar el menos, digo, sabemos que es la temporada de más calor y cuando más se utiliza el vital líquido, sin embargo, pues hay que cuidarlo, no despilfarrarlo, hacer lo propio en la casa, hacer también las quejas, levantar las quejas, los avisos de fugas de agua. ¿Cuántas hay detectadas? Bueno, en promedio creo que hay unas 22 fugas diarias más o menos. ¿De agua potable? De agua potable. Bueno, ahorita en realidad ha disminuido mucho el problema de agua. Lo que ha crecido mucho es el denagio sanitario, ¿no? Las fugas del denagio sanitario debido a los mismos caídos y colapsos que hay en diferentes partes de la ciudad, ¿no? Es decir, sí hay colonias que han tenido un problema serio. Pero usted estuvo hace 10 años y tenemos el mismo problema hace 10 años. No, mira, hace 10 años me puedo decir y tengo el privilegio, y qué bueno que lo preguntes, ¿eh? Porque a veces la gente no se le dice. ¿A Palomita entonces? Sí, sí, no, de veras. Este, en el 2002 tuve la fortuna de certificar el primer proyecto del Banco Cerro América del Norte aquí en Matamuz. Este, trajimos 76 millones de dólares que eran aproximadamente mil millones de pesos. Sí, pueden traer más, pero las fugas son las mismas. Si me lo permites terminar, ¿verdad? Adelante, señor. Este, y se hicieron para proyectos específicos. Este, tú no puedes terminar todas las fugas cuando todavía tienes tuberías de acero, tuberías de este cemento que no deberían de estar. Volví a tener la fortuna de regresar para certificar la segunda ocasión. También, este, 69.8 millones de dólares a fondo perdido. Recursos que, como algunos piensan, ¿verdad? Este, y cabe mencionarlo, no llegan a Matamuro, llegan en inversiones. Los recursos los maneja, en ese caso, el Banco Cerro América del Norte, ¿no? Este, por aquello de las dudas de cómo llegaron. Y ellos supervisan las obras a las que fueron destinados. Es un ente binacional. Y como tú lo sabes, el banco, pues depende de Estados Unidos y de México. Es un banco binacional. Los dueños son el Tesoro de Washington, en este caso, y la Hacienda Pública, la Hacienda de México. Entonces, esperemos traer más proyectos de ese tipo, ¿no? Que no le cuesten a la ciudadanía, ¿no? Y si le cuesta algo, en el caso de Matamoros, por los créditos, A ver, entonces me estás diciendo que nos dieron la cara. O sea, si ellos hacen todo, ¿y tú, nosotros qué hacemos? Lo que hicieron está arreglado. Lo que hay que hacer es trabajar en lo demás. Si tú, que conoces aquí, sabes que en aquel entonces se dio aproximadamente 500 millones de dólares de déficit, en los cuales, pues, todavía no llegamos más que a dos etapas, ¿no? De hecho, estamos terminando apenas la semana. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.